Lo hace junto con el Anderlecht, derrotado al PSOV Eindhoven. Un partido dramático y un Anderlecht que en casa también es un equipo que se ha mostrado intratable hasta ahora. El 1-0 de Crasón. Crasón, el lateral, el ex del Udinese. Es un equipo que tiene muchos que Anderlecht. Va a ser un equipo duro, bastante duro. Tiene a un canadiense como Raczynski, con una movilidad tremenda. Al tanque Kohler, Basegio que atrasco a Molina en el centro del campo. Tiene un equipo bueno, Anderlecht. Y Polina arbitrando. Polina, se te voy a decir, Joaquín. Aquí el remate final es de Kolka. Sí, el taconazo que deja ahí Kohler también. Lloras-Kolka, el finlandés. Dispara de Gorn. Despeja Wattelecht. Atención al 0-2. El fallo de Hofland. Y al final marca Kohler. Este sí que puso bien el pie. 2-0-2. Fallo de Hofland. Hofland es... Vaya regalito es él. Y vaya fuera de juego, además. Yo creo que la da el defensa, Joaquín. No, me parecía, me parecía. Bueno, pues el 2-1 para Ramzi. Este jugador egipcio que jugó, está jugando habitualmente en la banda izquierda, de volante izquierdo, no pegado a la banda. Necesitaba ganar el PSV. Bueno, había algún caso que le valía el empate, pero con la victoria de United... Pensando que ganó el Manchester United, creo. Eso sí, eso sí era para el propio Ramzi, para hacer empate. La jugada es de Brujin, que es ese hombre. Mira, mira la repetición, mira. Mira, mira. Es por delante el balón, el delantero. Brujin había dado el pase y aquí saca a esta chilena. El delantero va a ser de lo mejor del fútbol europeo, Brujin. Otra vez, Brujin. Despejó de Bilde. ¿Te gusta este jugador? Mucho. Vaseyo. Lo que comentaba yo antes, el centocampista. O al joven todavía. Y otra vez, Brujin. Al palo. Que va a tocar de Bilde. Vaya partido. Y el 2-3. Tocó Kohler y va a marcar Joula. Yo creo que también hay, es una posición dudosísima como mínimo. La dejada de cabeza de Kohler. Bueno, Kohler está en marca 1. Aquí toca Joaquín. No, está en línea. ¿En línea? Sí. Había ganado los tres partidos de casa del Anderlecht. Había sufrido estrepitosas derrotas en Kiev y en Manchester. Y al final ganó este partido y se metió. Y además, como primero de grupo, por delante del United, a la UEFA, el PSV, eliminado el Dínamo de Kiev. La casa. Vamos al grupo F.